Jason Martínez viajó este miércoles 19 de junio como uno de los entrenadores de la selección de tenis de mesa U15 y U19 de Costa Rica. La delegación TICA participará en el campeonato centroamericano que se disputará desde este jueves en Tegucigalpa, Honduras. Tenemos un equipo muy fuerte para grandes cosas, hay jugadores muy experimentados que ya incluso han estado en eventos de centroamericanos mayores. Martínez es uno de los jugadores más experimentados que tiene este deporte en el país y ahora cuenta con el chance de compartir sus conocimientos con los atletas más jóvenes. La idea de nosotros es transmitir eso, que si se puede competir como lo dice usted, yo creo que ellos lo han demostrado ya en categorías inferiores en sus 13 y 11, donde han ganado muchas medallas de oro. El entrenador espera cosechar buenos resultados para el país. Uno como jugador siempre ha apelado a eso, que hay muy poco fogueo y en el caso de ellos han tenido mucha participación, tanto en juvenil y algunos en la mayor. Esta eliminatoria de Juegos Nacionales fue una eliminatoria muy dura. Martínez también es el entrenador del equipo de tenis de mesa de Pérez Celedón, que en julio participará en Juegos Deportivos Nacionales. 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 Juegos Deportivos Nacionales.